Es como una fuerza que hay entre ella y yo. No sé, mijo, no sé. Nosotros y yo sentimos muchas cosas desde hace mucho tiempo. Y que sí, que ha cambiado, pero que no se va a romper. ¿Y sabes por qué? Porque viene de aquí, viene del alma. Y vos no querás, yo voy a estar ahí. Siempre. Hicimos lo que pudimos mientras nos duró hoy. Tengo mucha paz y mucho amor. Y a mí realmente lo que me da aterra, me da mucho miedo, es que eso no lo vuelva a tener nunca más. Lo vas a tener. Yo no voy a poder ir de su raíz, mamá. No puedo. No puedes. Te estoy despidiendo. Vos no estás sola. Vos no estás conmigo. Y si somos vos y yo contra el mundo, que se vea lo que sea, pues... Quédate a sufrir eso. Ella no está conmigo, pero está. Carlos Cruz. Vos sí estás distinto. Sí cambiaste. Lo que estás haciendo por nosotros. Hace lo que te dé la ganadora, lo que hay en el que pase. Para arriesgarte de esa manera como él. Confía en vos. Y yo te voy a cuidar. Y te voy a respetar. Siempre, siempre. Mi destino así quererte, porque esa ha sido nuestra suerte. La única manera de que Charlie esté a salvo es que usted se alejara. Yo a vos te amo, y lo juro, te amo. A veces querer es proteger. O si quiero cantar con Charlie la canción que escribo. Le agradezco esa capacidad de perdonar. Muchas gracias por perdonar a mi hijo. Espero que vos me digas qué pasa entre vos y Juancho. Te lo voy a recibir en una palabra, mi familia. Eso es lo que hemos vivido Juan y yo tanto tiempo. Estoy cansada de que mi hermano sufra por vos. Vos me querés y me lo estás reconociendo en que yo me muero en nuestra tierra. Vos sabés que me encantás, que me muero por vos, que quiero estar con vos. Y yo sé que vos conmigo. El destino nos puso aquí para que vos y yo estemos juntos. Como siempre tuvo que ser. Vos te llevó aquí, mi cabrón. Quiero estar con él. Es él. Sí, no, pues a ver si es una locura, lo sé. Mucho fin.